En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Desarrollo Social de Morelia, Rosalba Banegas Garduño, oculta los apoyos de la canasta básica que deben canalizarse a los grupos más necesitados, acusaron los regidores del PAN y Nueva Alianza del Cabildo de Morelia. Que nos dé a conocer el padrón que está manejando de las canastas básicas en este sentido, porque existen muchísimas inconformidades de ciudadanos que tienen necesidades y no se han acercado con ellos. Señalaron que la funcionaria no ha transparentado los recursos asignados al desarrollo de los morelianos. Exhortaron al alcalde Wilfrido Lázaro a que investigue estos hechos y realice un análisis de las responsabilidades asignadas a sus funcionarios. Para un servidor ha sido muy desafortunado que la titular de Desarrollo Social no esté entregando la información mínima que la ciudadanía de Morelia requiere. Yo haría un llamado al presidente municipal para que invite, que exhorte, no solo a la Secretaría de Desarrollo Social, sino a todos los titulares de las diferentes dependencias. A su vez, el regidor Miguel Ángel Villegas pidió que se aclare el presupuesto designado a esta dependencia por 59 millones de pesos. Es justamente lo que queremos es tener información de ese y otros programas. Se asignó un presupuesto a esta área de 59 millones de conocer en qué se está ejerciendo el dinero, cómo se está haciendo. Los regidores coincidieron en que el gobierno municipal de Morelia debe cumplir con la transparencia y acceso a la información y dar a conocer los datos acerca de las operaciones que se efectúan con recursos del erario público. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.